Hola Géminis, ya se cayó una carta. Géminis, te traigo esta lectura para el mes de diciembre, recordá suscribirte a mi canal, podés colaborar conmigo a través de cafecito, lo dejo acá abajo en la descripción, es una pequeña colaboración a modo de intercambio energético. Bueno, mirá, este 10 de oros, se vienen cayendo cartas. Géminis, un poco de estrés, ¿no? Bueno, ya veníamos viendo en la lectura anterior que había un poquito de estrés laboral. Bueno, el 10 de oros tiene que ver con esto de este estrés laboral, pero como de lograr algo también. Creo que habían salido a finales de mes unos nuevos inicios, nuevos trabajos. Bueno, hay una especie de recompensa acá, ¿no? A ver qué pasa con Géminis. Mirá tu ascendente también, por supuesto, tu luna, tu Venus. Están pasando cosas, ¿eh? Hay eclipses. Hubo un eclipse hace poco, ahora 4 de diciembre hay otro. Mirá, no sé, Géminis, si al final cambiaste de trabajo nuevamente, porque se veía como un doble inicio, como un inicio, después otro inicio más. Me parece como que acá ya hay un nuevo inicio real, un poquito más complaciente es esta energía laboral. O por lo menos una nueva etapa, ¿no? También puede ser un nuevo proyecto creativo porque está la copa ahí. Géminis, también el tema de las verdades. El tema de las verdades, ¿sí? Mirá, sale la luna. La luna es cosas ocultas, tiene que ver con secretos, bueno, el eclipse, ¿no? Esto que te decía, hay un eclipse en diciembre en tu casa 7, que es la casa de socios parejas. Pero ya pares reales, pares reales. No es enamoramiento platónico, sino parejas reales, socios reales, ¿no? Bueno, la luna es... Hay algunas cositas que pueden salir a la luz. Yo soy ascendente Géminis y acabo de descubrir algunas verdades de algunas personas. Bueno, creo que el eclipse trae estas verdades a la luz, ¿no? Hay que ver qué planetas tenés vos en tu casa 7, pero salen algunas verdades a la luz en las nuevas comunicaciones. Pasa algo, acá hay que hablar realmente sobre una cuestión, porque hay muchas dudas. Mirá, en el tema del amor. En el tema del amor... Se ve, si sos hombre Géminis, obviamente vos como yendo hacia otras energías. No sé acá si se está junto o no, está eclipsada la pareja, si hay pareja sobre todo. Si estás pensando en alguien, creo que si sos mujer, este hombre es muy frío realmente, se ha alejado, ¿no? O puede ser que se acerque también. Si vos sos mujer, por ahí hay mucho más sentido de independencia, mucho más sentido de necesitar pasión. La otra persona está muy racional. O puede ser al revés, inclusive, ¿no? Acá uno de los dos está en energía más de fuego. Aparece una mujer de signo de Leo, que vibra como Leo, como Aries, o como Sagitario, por ejemplo. Y una energía masculina que vibra como Acuario, como Libra, como Géminis, ¿no? Bueno, este Ocho de Copas es ya medio una cuestión de amor propio, ¿no? O de hacer un balance también, de hacer un balance entre lo que se ha logrado, lo que no. Este eclipse también hace como replantear un poco el tema de las relaciones a largo plazo que uno viene transitando. Pero bueno, en el pasado esto de como una crisis, una crisis que hizo que no se tenga más ganas de hacer un montón de cosas. Y de repente se vuelve como, se hace como un reseteo mental, como para ir un poco más hacia un triunfo, pero desde acción. ¿Cómo decirlo, Géminis? Vamos de nuevo. Como que hubo una especie de inactividad y después una especie de, bueno, arranco nuevamente. Sobre todo se ve mucha energía masculina activando acá, ¿eh? También hay, puede aparecer personas jóvenes de signos de fuego que vibren como alguien de Leo, como Sagitario, por ejemplo. Bueno, o Aries, ¿no? Pero bueno, hay como un triunfo acá, como una especie de, bueno, gana el hombre a principio de mes. Después, mediados de mes, este eclipse ahí trae algo, ¿no? Puede ser que haya un nuevo inicio que no haya gustado también. O el inicio del fin, o realmente terminar con algo, irse por otro lado más feliz, como que, bueno, tomar otro camino. Para mí sí se ve con mucha claridad el tema de tomar otro camino, de tomar las riendas de la situación. Yo creo que ha llegado como un final. Creo que se ha llegado como un final y también hay que iniciar. Se ve como a mediados, entonces, de diciembre, este nuevo inicio, que puede ser sentimental, ¿no? Puede ser sentimental, pero creo que para que se inicie algo hay que terminar con otra cosa. Pero es un final medio doloroso, ¿no? Es como, bueno, puede pasar de que hay como una especie de final doloroso y un inicio nuevamente por otro lado. ¿En qué aspecto? Bueno, se ven muchas copas, Géminis, ¿sí? Se ven muchas copas hasta en el trabajo. Y no nos olvidemos que había salido el 10 de oros, que es una energía de, bueno, de conclusiones. Bueno, las fiestas, ¿no? Las fiestas en diciembre son las fiestas. Esta es energía de fiesta, mira, hay energía familiar de gente adulta, el perro, ¿no? Es como, esta es reunión familiar. Vamos a ver si nos juntamos. Vamos a ver qué pasa con las reuniones, porque me parece que se ve como una especie de tomar el camino que uno quiera tomar. Por ahí se recibe una invitación o hay una declaración que es rechazada. Puede ser también. Y, bueno, decir, no, esto realmente ya no lo quiero. Estoy reevaluando mi modo de amar, de relacionarme con los demás. Porque también, bueno, esto, ¿no?, de la casa 7, que es los socios parejas, sale algo en la luz que te hace como replantear, inclusive con Venus en Capricornio, casa 8, te hace replantear bastante lo que es las relaciones que vienen durando mucho. Los viejos amores, por ejemplo, las viejas creencias. Entonces, bueno, es como una apertura hacia lo nuevo. Y realmente yo creo que en este momento puede haber, inclusive, una especie de estar atravesando un duelo, ¿no? Porque mirá en la mente. La rueda de la fortuna con 10 de espadas, sota de oros. Es como una especie de, realmente, de altibajos. Estar bajo, después subir, ¿no? Acá hay alguien que apuñala por la espalda o que alguien te apuñaló por la espalda, Géminis. Y esto ya no puede seguir así. Realmente se charla sobre la situación o directamente se bloquean las comunicaciones también. Porque este 10 de espadas al lado de la sota de oros puede ser como una especie de bloqueo de comunicación. Pero por amor propio, porque se ve acá este sol. El sol, otra vez, me acuerdo que en noviembre había salido también la energía del sol. Atención con los horarios de la tarde. Bueno, inclusive con los niños. Es una lectura rara, Géminis. Sinceramente, está raro ver todo. Por eso estoy media como hablando suave, ¿viste? Porque realmente acá, este eclipse, capaz yo estoy eclipsada en este momento. Yo soy el sonante Géminis. Está como complicando ver bien la cuestión. Socios, bueno, esto más que nada son vínculos. Más bien amistades, ¿no? Gente que está cerca o algunos compañeros de estudio, puede ser también. Bueno, esto que hablaba al principio de la apatía, de no tener muchas ganas. Se ofrece algo. Atención con los celos, con las bajas pasiones. Las bajas pasiones dentro de los vínculos de amigos. Celos con los amigos, un amigo muy celoso. O relaciones tóxicas con las amistades. Entonces, atención con eso. Me parece que ya hay un cansancio extremo de Géminis. Géminis, hay muchas cosas que me parece que no se están viendo realmente. Puede pasar de que haya algunas envidias, inclusive, que te hagan sentir como que, viste, como, no sé, como una especie de chivo expiatorio. Por momentos, por ahí te puede llegar a pasar de que te sentís de que hablan de vos, viste, como que, ¿qué pasó acá? De repente estoy esclavizado en estas relaciones. Atención también si estás solo o sola porque puede venir algún tipo de encuentro pasional dentro de los vínculos de amigos. Esto del amor que te decía, que puede haber, se ve una pareja como dejándose. Realmente es clara la energía. El hombre es más bien, el que vibra la energía masculina es más bien de aire y la que vibra como mujer es más bien de fuego. Entonces, bueno, yo creo que, Géminis, acá cada uno va a estar lidiando por lo que quiere, ¿no? El hombre por sus ideales y la mujer por sus pasiones. Bueno, para lo que es fines, fines, fines. Ah, bueno, no, estaba viendo esto, lo del presente. Bueno, las energías empiezan a mejorar a mediados de diciembre. Atención con el tema de las fiestas, no sé, pensá bien qué querés hacer. Ya hay una cuestión de, viste, con quién compartís estos recursos. Bueno, este tema de, por ahí puede ser el inicio del fin de algo, hay una nueva comunicación, por ahí me voy, por otro lado, hay una especie de necesitar dominar a la fiera, a las pasiones. Sobre todo si sos mujer Géminis, hay que canalizar un poco este tema de la pasión, de la euforia, ¿no? También, el diablo puede ser euforia, los enojos, ¿no? Esas cuestiones. Pero bueno, me parece que el sol también, se ilumina algo que vos necesitás saber. Bueno, por ahí, no sé, se ilumina lo que vos necesitás de verdad, de tu deseo personal, qué querés de verdad. Hay esta cuestión de si te haces feliz o si no te haces feliz, ¿no? Si sos mujer Géminis, atención, porque hay como una especie de disconformidad también. También hay muchos geminianos que necesitan tener varias opciones, ¿no? Cuidado, porque acá hay gente de diferentes signos, dando vueltas, hay gente de aire, hay gente de fuego. Atención, porque también puede haber algunos encuentros, como digo, me parece que Géminis ya está buscando relaciones verdaderas, reales, reales, y que no puede ver, voy a ir mezclando esto, y que no puede ver realmente qué camino seguir. Entonces, bueno, termina el mes con la muerte, que es una transformación. Se me acaba de caer una carta que la voy a dejar acá, que es el corazón. El corazón, ¿no? Temas del amor, temas de, bueno, esta confusión de Plutón con Venus, la casa 8. Realmente ya, si venís hace mucho, mucho tiempo en una relación, y evaluaste que hace mucho tiempo que no recibís nada, que no aprendiste nada, que no va para ningún lado, que ya hace mucho tiempo que estabas esperando lo que sea, hay un corte, o una transformación profunda, sobre todo del deseo de la mujer. Mirá, la energía, este Venus conjunción Plutón, acá se ve una energía de mujer, y la muerte es la transformación. Creo que la mujer de la relación se va a transformar realmente, hay una especie de poner en la balanza de amor propio. Pero, ¿cómo saber si la relación va o no va, no? Hacés, escribís en un papel, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Hacés, pones en la balanza, básicamente. Y bueno, yo creo que la mujer de Géminis, en este caso, o ascendente Géminis, va a estar poniendo en la balanza, y realmente lo que no le gratifica, porque aparte de mirar el 7 de oros, para mí el 7 de oros, siempre es una carta de insatisfacción. Como que no alcanza, ¿no? Como que no alcanza. Para ahí sí te encontrás, tenés algunas relaciones sexuales, por ejemplo, estás soltera, pero no te llena realmente, o sea, por ahí necesitas que las relaciones sean diferentes, o más apasionadas, o con más acción, con más disfrutar de la vida, y por ahí la otra persona es muy idealista, ¿me entendés? O no sé. Acá mira esta energía de este hombre, ¿no? Como que la inactividad pasa, o se corta y se libera, hay como dos, si son mujer Géminis, hay dos energías de hombre, ¿no? Por ahí se corta con un hombre, se tiene éxito con este corte, y de repente aparece otro rápido, puede ser que esto haya pasado el mes anterior, es una energía de algo que ya pasó. Por eso decía que muchos Géminianos o ascendentes Géminis necesitan tener varias opciones siempre, sobre todo los solteros, ¿no? Más de una opción siempre, siempre, siempre. Y bueno, me parece que es un mes para iniciar entonces. Entonces, cuestiones en lo que es, trabajo en un lugar donde vos sientas calidez humana, ¿no? En un lugar que vos sientas que, porque mirá que viene, se viene de una crisis, se viene ahí de estar piloteando lo medio mal, hay más oportunidades, ¿no? Por ahí se propone algo, recibirse una propuesta para iniciar en diciembre, algo que tiene que ver, bueno, puede ser algo que tenga que ver con medicina, o algo así, ¿no? Porque está el ácido desoxirrimonucleico en esta propuesta laboral, en este proyecto. Por ahí tiene que ver algo con salud, puede ser, o con las emociones de la gente, o con el goce, con el disfrute, como te decía. Géminis, si sos mujer sobre todo, mucha necesidad de liberación real. Si estás aburrida, ya basta, tomar la rienda de tu vida, tomar otros caminos. El hecho de copas es tomar otro camino, claramente, ¿no? O una nueva etapa en el amor, hay algo ahí, claramente se salió el corazón aparte, ¿viste? No sé, capaz está esperando que terminen la fiesta para terminar, ¿eh? Bueno, pasamos esta última y chau. Mirá, la torre. La torre es una casa o un trabajo, también, bueno, por amor me voy de este trabajo porque me aburro, no sé, inicio algo nuevo. Ojo con esto. Mirá, familia, corte. Capaz, después de las fiestas, hay un corte real, una verdadera transformación. Veo una mujer que ya ha estado muy pesada, muy cansada. Hay como una especie de estancamiento que cansa, que agota, pero que a la vez, o por ahí se consigue un nuevo trabajo, que da nuevas esperanzas. Me parece que puede venir la esperanza por conseguir un nuevo trabajo o un nuevo ambiente laboral y el tema de, también, porque la torre son, muchas veces la torre tiene que ver con trabajar para el gobierno, para un estado, algo que tenga que ver con la medicina, como te decía, con un hospital, no sé. Algo que tenga que ver con algún orden gubernamental. Abre la puerta a que se transforme todo el tema de la familia. Mirá, puede ser que consigues un nuevo trabajo y, de repente, te cambia toda la visión de tu casa, de tu hogar. Se ve una transformación en la casa doble. Mirá. Ojo si estás en pareja, porque este mes puede ser definitivo, el ultimátum, eh. Mirá. En la casa. En la casa. El sol transforma las cosas. Salen verdades a la luz, ¿sí? De con qué tipo de pareja estás, qué está pasando, se está logrando lo que se quiere, hay felicidad o no. Un niño puede venir que transforme todo, formar una nueva familia que transforme todo. Si sos geminiano, geminiana, estás solo, sola, hay ganas ya de formar una familia realmente, ¿sí? Porque es la casa y la transformación. O de mudarse, por ejemplo, o de irse de vacaciones a otro lugar. Estar en un espacio físico diferente. O por ahí, no sé, un nuevo trabajo desde el hogar. Porque también en el trabajo está las de copas, que es la casa. También puede ser un nuevo trabajo desde el hogar. Puede ser también, a ver, el sol son nuevas alegrías que transforman la situación. Si estás sola, sobre todo, si estás solo, puede aparecer una mujer de signo de fuego, que traiga mucha alegría. O un hombre de fuego que haga transformar todo. Y si ya venías en una relación así, media aburrida, y venía que le faltaba acción, la solución es buscar la acción. O buscar la acción por otro lado. O sea, no hay muchas más vueltas para esto, sinceramente. Pero bueno, atención, si querés tener hijos o hijas, porque no sé si esto puede salir o no, pero sí está muy presente esta energía o este deseo. Es un mes para nuevos inicios, pero de 15 de diciembre para adelante, no sé, yo creo que ya Géminis está buscando relaciones verdaderas, porque está esperando pasar las fiestas para tomar una decisión drástica. por amor, digamos, ¿no? Con una mano en el corazón. Mujer de Géminis, empoderadísima. Ya, harta. El hombre pone en baños fríos acá. Así que creo que la decisión está, este mes la toma la energía femenina. Así que Géminis, bueno, suscríbete a mi canal, mira a Tocentente, comentame qué te pareció, y nos vemos en la próxima. Te mando un abrazo.